El loro de cabezas camosa procede de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, propio de las selvas húmedas en los Andes en alturas superiores a los mil metros. Se alimentan de semillas y frutos en el docel de la selva, generalmente en zonas nubladas. Tienen un tamaño de 28 a 30 centímetros con cola corta y un peso medio que no supera los 300 gramos. Su pico amarillo característico destaca junto con las escamas blancas en el diseño del plumaje de su cabeza. Aunque la parte superior de su cuerpo es de un color azulado grisáceo, las alas y el vientre son verdes con la base de las plumas de la cola en color rojo. Sus poblaciones en la naturaleza están disminuyendo y bajo cuidado humano es muy escaso. Solo se reproduce en algunos centros zoológicos especializados. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Envase.